No diga eso, usted no es culpable. Sí, lo soy. No fui capaz de inspirarle confianza con mi esposa. Mis amigas, mis amigos, como siempre, muy agradecido de que vean estos videos. Hoy vamos a platicar de una mujer principalmente cantante, aún cuando participó en el cine, no solamente en el cine de oro mexicano, sino también en Hollywood. Pero su carrera y mucha gente la identifica más como cantante, grabó muchos discos, se presentó en muchos lugares del mundo y tuvo mucho éxito. Estoy hablando de Elvira Ríos. Hay una anécdota muy interesante, bueno, tiene muchas anécdotas muy interesantes. Una de ellas es que ella fue, pues, por un lado criticada, pero por otro lado admirada, ya que fue la primera mujer cantante que cantó boleros, porque en aquella época solamente los hombres lo cantaban, porque este género, pues, ya ven que habla de traiciones y de malas mujeres y de cosas por el estilo. Y entonces, pues, ella, por un lado, insisto, pues, fue muy reconocida, pero por otro lado era mal vista en esa época porque cantaba boleros. Y además con su estilo muy particular, una voz un tanto así susurrante. Por eso le decían a la mujer que tenía la voz de humo. Bueno, pues, Elvira Ríos triunfa porque ella cantaba en un lugar y ahí la descubre Agustín Lara. Le encanta, la presenta en la XCW y de ahí en adelante, pues, triunfa a ella. Algo, otra anécdota interesante es que fue la primera mujer en cantar en la cena de gala para el presidente de los Estados Unidos. En fin, situaciones muy interesantes que vamos a conocer en el video. ¿Qué fue de Elvira Ríos? Primera mujer en atreverse a cantar boleros. Fue llamada la emocional. Elvira Ríos es considerada la primera cantante mexicana en adquirir la categoría de internacional en la época de oro del bolero romántico. El nombre real de este gran personaje es Elvira Gallego Cerda, quien nació en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1913. Fue la primogénita de Don José María Gallegos Villalobos y de Doña María Guadalupe Ríos Rodríguez. Elvira Ríos fue la primera artista en atreverse a cantar boleros, cuando este género estaba considerado como de los arrabales, pues hablaban de bajas pasiones, malas mujeres, infidelidad y traición. Su voz era de tesitura grave, profunda y desesperadamente romántica, por lo que fue llamada la voz de humo, y gracias a su carácter difícil, explosivo y temperamental, también la llamaron la emocional. Sin embargo, eso no impidió que Agustín Lara quedara impresionado cuando la escuchó cantar en un pequeño bar capitalino, lugar en donde Elvira Ríos hizo una imitación del compositor veracruzano que lo dejó gratamente sorprendido. Agustín Lara ofreció apoyarla y componer para ella algunas canciones. Asimismo, la recomendó en la XCW, donde pronto llegó a ser una de las artistas más importantes. Elvira Ríos hizo su debut discográfico en 1936, cantando Pensaba que tu amor y Cachito de Sol a dueto con Lara. En el cine mexicano hizo su primera aparición con una intervención musical en la película Esos hombres, estrenada en 1937 y protagonizada por Adriana Lamar y Arturo de Córdoba. En 1938, Elvira Ríos participó en la película hollywoodense Vacaciones Tropicales, donde interpretó canciones del maestro Agustín Lara. Luego fue elegida para dar vida a una indígena apache llamada Yakima en la reconocida película La diligencia de John Ford. En marzo de 1938, Elvira Ríos fue contratada por la estación de radio estadounidense NBC, la cual le dio su propio programa de 15 minutos cada jueves, acompañada de la orquesta de Frank Hodek. Gracias al éxito obtenido, las puertas en Nueva York se le abrieron, donde cantó en el popular centro nocturno La Martinique e inició una serie de grabaciones para el sello estadounidense Deca Records. Sus últimas participaciones en Hollywood fueron como la dama joven del cantante y actor Ray Wheatley, en el cortometraje Cupid Rise the Ranch de 1939 y como una filipina en la película La última frontera de 1940. Hizo su retorno al cine mexicano con un papel estelar en la cinta Murallas de Pasión en 1944, junto a Isabela Corona y Alberto Galán. En 1948 filmó la película El tango vuelve a París en la Argentina con el cantante de tango Salberto Castillo. En 1949 viajó a España y se presentó en Madrid en el espectáculo Sueños Románticos del Centro Nocturno Casablanca. Al año siguiente grabó varios sencillos con la Orquesta Casablanca para la compañía discográfica española Columbia, entre los que figuran Frenesí, Sin Motivo y Triste Verdad. A principios de los años 50 grabó Sensualidad, uno de sus primeros discos de larga duración para el sello independiente mexicano Discos Musart. En 1957 lanzó a la venta su primer álbum con el sello R.C.A. Víctor, Noche de Ronda, donde incluyó varios de sus grandes éxitos como Janitzio, Noche de Luna, Una Mujer y Santa de Agustín Lara. Un año después participó en la película musical Melodías Inolvidables estrenada en 1959, cantando Noche de Ronda y Noche de Luna. En 1960 grabó su segundo álbum, Ausencia, con la Orquesta de Gonzalo, Chalo Cervera y Pepe Agüero Salpiano. En este disco incluyó una nueva grabación de su gran éxito de Principios de los 40, Desesperadamente. Así como los clásicos temas de Agustín Lara, Rival, Amor de mis amores y la famosa canción ranchera de José Alfredo Jiménez, Qué bonito amor. En 1961 se convirtió en la primera artista no estadounidense en actuar en la función de la gala anual para el presidente de los Estados Unidos. En su tercer álbum, La Emocional, destacan una nueva grabación de Flores Negras, Azul de Agustín Lara, Pensando en Ti de Alfonso Torres y Un Popurrí de Alberto Domínguez, Frenesí y Perfiria. Le traigo una cancioncita, como regalo de viaje. Permaneció en RCA Víctor hasta diciembre de 1973 cuando firmó un contrato de exclusividad con el sello Discos Orfeón, con quienes grabó en 1974 la emocional Elvira Ríos con la Orquesta de Chucho Zarzosa. La gran intérprete hizo sus últimas presentaciones en el año 1979 y luego no quiso cantar más. Elvira Ríos falleció a causa de insuficiencia renal y cáncer de vejiga en su hogar en Coyoacán, en la Ciudad de México, el 13 de enero de 1987. Tenía 73 años de edad. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.